¿Ya? Sí. Estamos enfermos, nos enferma la ciudad, tenemos el síndrome urbano, estamos cansados, tenemos adicciones, tristes, desmotivados... ¿Es esto una consecuencia de la crisis ecológica? ¿De qué manera? Y lo más importante, ¿dónde está la puerta de salida? De todo esto y más, vamos a hablar con Beatriz Calvo, que especialmente al final del vídeo va a hacer una especie de conexión de corazón para intentar indicarnos desde su propio corazón donde está la salida del laberinto. Si os interesa el vídeo, suscribíos a nuestro canal, dadle a like, compartid los redes sociales. Yo soy Mar Díaz Herrero. Y yo Rafa Millán. Y esto es Psicología y Espiritualidad. ¡Jolín, que bien te sale ya! ¡Felicidades! Y ahora sí, vamos ya con nuestra querida Beatriz Calvo. Querida Beatriz, ¿cómo se hace para unir la espiritualidad con la naturaleza o el cielo con la tierra? Pues, Mar Díaz, a ver, ¿qué dicen los sabios? ¿Qué dicen los sabios de eso? Creo que es a partir de una conversión de la mirada, una metanoia, el cultivo de una mirada contemplativa, de cambiar de piel intelectiva, que decía Teresa Román. Hay tantas imágenes, para decir, una mirada que cuando gira hacia el exterior, solo de una multiplicidad carente de sentido, de miles de fenómenos, como si no tuvieran una legibilidad. Y cuando esa mirada se cultiva, esa mirada contemplativa de la que han hablado todos los místicos, de repente la dimensión del espíritu que está detrás de cada fenómeno natural, lo que decía el maestro Swann, de la transparencia metafísica de los fenómenos. Entonces, cuando esa mirada contemplativa, que no es más que purificar el corazón a partir de una vía de interioridad, una vía de comunión con lo que realmente somos, con ese fondo de realidad, que dicen los azbaitas, o con ese huésped del alma, que dicen los cristianos. Entonces, cuando uno cultiva una vía de interioridad, uno peregrina hacia ese centro que somos, todos los fenómenos de la naturaleza dejan en ser una multiplicidad inconexa y de repente parece que solo dijeran un solo verso. Es decir, Dios nos ha creado, Dios nos ha creado, podríamos decir, en una imagen más eteísta, o podríamos decir, el Tao se revela en el río, en el viento, en el trueno, en el rayo. Es decir, todas las cosmovisiones sapienciales han insistido en que la primera revelación, la primordial, es la naturaleza. Si es virgen, evidentemente ya solo hace falta estar ante una montaña nevada en lo alto de, pongámonos en Granapurna, en India, como para que la mente racional se quede absolutamente acallada, silenciada. Y de repente la montaña, como eje axial, otro símbolo maravilloso de unir los mundos de la materia con el espíritu, te cuente cómo se unen la naturaleza y el espíritu. Por ejemplo, para empezar. Guau, qué interesante. Yo veo en la naturaleza, además, cómo se entiende claramente este tema que estamos tratando en el canal una y otra vez, de la unidad y la multiplicidad. Cómo la manifestación de lo natural es tan tremendamente diversa en todos los ámbitos que se miren. No hay una especie de insectos, sino tropocientos mil, todos diferentes, con sus dinámicas diferentes, sus métodos diferentes, un millón de tipos de plantas, de piedras, de fenómenos naturales y, sin embargo, todos están íntimamente entrelazados y engarzados en una unidad perfecta. Entonces, como esto, como tú bien dices, se convierte en símbolo privilegiado, en metáfora privilegiada y podríamos decir en otro lenguaje, en el libro de Dios. La naturaleza es donde se manifiestan los ayats, los signos, los milagros y las maravillas de lo divino. Si esto es así, que es un tema que a mí me interesa hablar desde una perspectiva tal vez un poco youtubera, porque quiero ir también, y como psicólogo, quiero ir un poco al lado contrario. Si esto es así, en la medida en que nos alejamos de la naturaleza, entraríamos en lo contrario, en una pérdida de ese símbolo espiritual, de ese símbolo de unidad y entonces nos separaríamos y nos disgregaríamos y nos iríamos enfermando. Yo le he bautizado el síndrome urbano o el síndrome urbanita o algo así, que tiene algunos síntomas como son la fatiga, la falta de sentido, una cierta tristeza, una cierta desmotivación, una tendencia a la adicción y parece que hoy en día mucha gente, claro, con mi sergo de psicólogo tal vez, está con este síndrome. ¿Qué te parece? ¿Cómo analizas y cómo entiendes esto? Que te pregunto. ¿Crees que hay una enfermedad de la ciudad que se cura en el campo o esto es demasiado simplista de mi parte? Hombre, en la época en que estuve en la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, ya sabéis que Félix sostenía esa tesis de que la naturaleza reequilibra, reestructura, reconecta. Lo dice Félix, era un chamán de la palabra y lo dicen todos los chamanes de la Tierra y lo dicen todos los sabios taoístas y lo dice cualquier persona que tenga dos dedos de frente. El árbol habla, el árbol no solo habla como símbolo, que es un lenguaje que hemos perdido en las ciudades porque los árboles casi no están presentes y si están, están muy enfermos por la contaminación. Ahí ya te contesto también por qué enferma la ciudad. Pero el árbol también exuda unos componentes químicos que está demostrado ahora científicamente, ya sabéis que la ciencia ahora parece que es la que tiene que venir a verificarlo, que la sabiduría de todos los tiempos nos ha dicho que son las cosas de Dios, entre ellas su libro de la naturaleza. Y entonces eso que exuda, esas moléculas con las que ellos se traspasan información, por cierto, de una inmensa amor y solidaridad con los árboles más débiles o cuando avisan a árboles que están a 500 kilómetros, cuidado que viene sequía, aguantar el agua, que va a venir la sequía que nosotros ya la estamos viviendo. Pues esa información bioquímica que el árbol espele, más su belleza, más los versos del viento sobre sus ramas, más el trinar de los pájaros, va generando al ser humano una reminiscencia de esa originalidad o primordialidad, esa fitra que dirían en el Islam, que claramente en una ciudad donde todos son ángulos rectos, todos son ángulos contrario a lo que es la naturaleza que es ondulante, que es sinuosa como un río y de repente el ser humano en vez de un espejo simbólico en el que recordar las enseñanzas de la madre naturaleza, de la tierra madre, de la gea, de la diosa, de los hindúes, se encuentra simplemente pues eso, cercenada su visión sin horizonte, cercenada su visión de belleza y Dios es un Dios de la belleza, ama la belleza y por eso la expresa en cada uno de sus versos, signos, ayats, sutras o como queramos nombrarlo, entonces claro que sí que en la ciudad está documentado además el síndrome del edificio enfermo de todos estos materiales cocidos a miles de grados que se convierten en moléculas negativas que expelen desde las pinturas, desde el cemento, desde todos los materiales plásticos, sustancias que van produciendo un deterioro de lo que es el sistema inmunitario del ser humano y por lo tanto se hace hueco para que todo tipo de enfermedades, porque ese es el pilar, el sistema inmunitario, pues empiecen a fibromialgia, sensibilidades químicas múltiples, muchísimas enfermedades que se han metido en un cajón desastre como inespecíficas, pero que si rastreas y tienes el valor de mirar los estudios independientes de las grandes lobbies y las multinacionales, rastreas que lo que nos enferma es los materiales de los que vivimos rodeados, el plástico del que hemos rodeado y la profunda desconexión de esa primera revelación en la que Dios continuamente susurra soy bello, amo la belleza, sé bello, ama la belleza, estamos relacionados, somos uno, ámame, yo te amo, en ese olvido de una cultura que encima gira y pretende decir que Dios ha muerto con esa prepotencia del hombre prometeico, pues claro que se enferma, claro que hay una enfermedad en las ciudades, ¿no? ¡Ay, qué tristeza! El otro día me contaba un profesor que conozco, me contaba que había vivido como bastante pues sorprendido una circunstancia entre los alumnos, bueno, dos circunstancias, hablábamos de dos diferentes que entran en relación con esto, una es que decía que los alumnos cuando veían los mapas de los ríos, cuando estudiaban los ríos, ya no sabían dónde empezaba el río y dónde desembocaba y entonces preguntaban ¿cuál es la dirección? ¿en qué dirección va el caudal del río? Esta pregunta que es una pregunta que de alguna manera yo creo que nosotros no nos hemos hecho, nadie nos la ha enseñado y ya lo sabíamos, ¿no? Y otra pregunta que le hacían hace poco tiempo era ¿por dónde salía el sol? Ya no sabían los chicos, los chavales adolescentes, ya no sabían ni siquiera por dónde salía el sol, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esta desconexión con la naturaleza que en el fondo es desconexión también con nuestra naturaleza original o la fitra como dices tú en árabe, ¿es también o lleva implícita una incapacidad para el aprendizaje? Claro, totalmente, ¿no? Es decir, cuando tú lees la sabiduría de los Lakota, de los Pieles Rojas en general, como cosmovisión chamánica, indígena, fascinante y maravillosa que es que es azbaita pura, ahora que el azbaita es como parece que la forma sapiencial que más gusta, hablan de las direcciones del espacio, o sea, un hombre es centro, un hombre es huacán, es sagrado en el momento en que se centra y de él, como tal, hizo Dios en su sacrificio, se despliegan las direcciones del espacio donde él manifiesta, donde él se hace visible, donde la naturaleza le presta un rostro al ser para poder mostrarse, ¿no? Entonces, ese centramiento en el espacio y en el tiempo en el que habitamos necesita la capacidad de orientarse en las cuatro direcciones, en el cénit y en el nadir, ¿no? Entonces, la esfera del cosmos, la esfera del macrocosmos, contiene a la esfera del microcosmos, ¿no? Entonces, ahí empieza ese diálogo fecundo, ¿no? Entre las estrellas, los vientos, los fenómenos de naturaleza y las direcciones del espacio que en esas cosmovisiones, cada una de esas direcciones tiene un profundo saber, una profunda enseñanza, el norte, ¿no? Del desapego, ¿no? De la capacidad de la pureza, ¿no? De renunciar a esa mundanalidad que nos aleja de la idea que nos centra en Dios, ¿no? El este, ¿no? Donde sale el sol, ¿cómo no saber de dónde sale el sol, ¿no? El oriente, el occidente, todas esas direcciones son cosmogonías, son enseñanzas existenciales del gran sacrificio de Dios cuando su tesoro lo quiere hacer manifiesto. El hecho de que las aplicaciones móviles hayan robado esa capacidad de orientar, porque es el Google el que nos dice dónde está la casa de nuestro hermano, ¿no? O la casa de nuestro vecino. Esa aplicación va robando las inaxis cerebrales que se producen no solo a nivel cerebral, sino a nivel del intelecto y del corazón de saber dónde está uno asentado, Entonces, cuando uno sabe de dónde sale el sol, evidentemente, la gran pérdida del mapa de regreso a casa, de ese regreso a ese tesoro en el que estamos sentados sin saber y pidiendo, demandando en esas aplicaciones que nos roban la capacidad de orientarnos para poder centrarnos en sus sistemas económicos de captación de la energía a partir de los datos y a partir de la información, es una desconexión de lo sagrado para conectarnos a una, Dios me perdone, una gran perversión de la cultura contemporánea. Nos conecta a la Matrix, a la virtualidad y nos desconecta del gran libro de Dios y entonces nos quedamos absolutamente huérfanos, huérfanos y ciegos, sin saber dónde está, dónde estamos. Nos conecta a la Matrix y nos desconecta de la matriz, ¿no? Algo así. ¿Quieres preguntar? Yo, más que preguntar, pues felicitarme de estar aquí hablando con vosotras, ¿no? Con Mardía y con Beatriz. Recordaros, creo que lo habremos dicho en la entradilla, que Beatriz tiene el que es el mejor canal de YouTube sobre espiritualidad en castellano, que hay, en mi humilde opinión, actualmente activo, que es Ariadna TV, Ariadna TV, lo dejaremos en el link en la descripción, visitadlo, suscribíos, suscribíos también a nuestro canal y entonces, yo no sé muy bien qué decir, como estoy contento de estar con vosotras, ¿no? Eso es lo primero. Lo celebro. Lo celebro, lo celebro. Y por ahora, por preguntar algo o por decirte algo, danos en tu experiencia personal y concreta algunas guías, algunas claves o algún consejo para andar ese camino y volver a colocarnos en ese eje del mundo, en ese lugar privilegiado esa cuerda que une el cielo con la tierra o ese microcosmos que nos recuerdas todo el tiempo que es el ser humano. Como es la segunda vez que intentamos grabar, recuerdo que en la primera nos hablabas del califato humano, del ser humano como califatullah, que dice el Corán, como representante de la divinidad en la tierra. ¿Cómo podemos llegar de nuevo a este gran honor al que todos estamos llamados como seres humanos? Pues de nuevo, yo creo que es primero, hay muchas maneras de contarlo, desde el asombro de los filósofos. El asombro es una caer de rodillas ante la maravilla de un fenómeno de belleza en la naturaleza o de belleza o de majestad, porque una luz de nieve puede tener belleza que también genera un inmenso temor ante el rigor, ante la potencia destructora que tiene también la divinidad. Es el gran maquinador y el matador también, diría alguno de los nombres del Islam. Entonces, el asombro, el asombro que suscita una pregunta profunda desde el corazón, ¿qué es esto? ¿Y quién soy yo respecto a esto? ¿Cuál es el lugar que me corresponde? La manera de hacerlo, yo creo que cada cosmovisión sapiencial ha desarrollado una pedagogía, un método de concentración en lo real. Primero, la verdad se revela, en este caso en la revelación de la naturaleza, uno en el asombro se pregunta ¿qué es esto? Que es este cosmos no plagado de estrellas que tirilan y que me están queriendo decir o recordar algo que he olvidado, pero que está como escrito en letras de oro en mi propio corazón porque al ver esa propia belleza recuerdo que yo también soy o pertenezco a esa belleza que me mira. Entonces, métodos infinitos, en el taoísmo por ejemplo, la práctica del qigong que forma parte de la medicina tradicional china con esa metáfora grandiosa de que el hombre es un puente entre el cielo y la tierra, lo que se hace es a través de movimientos muy contemplativos en la que hay una fusión cognitiva entre el pensamiento, la conciencia, el movimiento y la respiración se produce un kairós, un flujo, una meditación a partir de esa detención de la rumiación mental habitual ordinaria para resolver un poco las cosas de la casa, uno entra en una mirada que de repente como diría el maestro Edgar puedes nombrar en divinis cada uno de los fenómenos que se presentan en tu mirada, entonces es un aquietamiento, un acallamiento desde la meditación del Buda es lo mismo, es hacer que la luz clara de la mente profunda la Budi emerja de esas nubes continuas de la mente rumiante entre el pasado y el futuro y de repente ser hijo del instante Dios se hace presente y de repente caer en el asombro en la maravilla en la adoración hay miles de verbos para decir lo que sucede a un alma que se acalla se silencia desde la oración centrante en el cristianismo desde la oración de Jesús con los ortodoxos desde el dikeralá de los sufís el caso es que la loca de la casa calle y deje paso al rey y haga un bacaredeo para que el rey pueda pronunciar todos sus signos todo su ayat y nos sintamos realmente religados cosidos fusionados y tantos verbos maravillosos para hablar de esta relación religiosa me apasiona la naturaleza y la espiritualidad además del proyecto de Ariadna también tenemos que recordar que ahora te vemos precisamente que estás como en un entorno natural con este fondo de piedras detrás de ti porque creo que estás iniciando o que tienes ya acabado un proyecto que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando con volver a encontrar una salud integral psicoespiritual y física a través del encuentro con la naturaleza ¿es así o todavía no se puede hablar de esto? a lo mejor me estoy adelantando no, claro que se puede haber esto pasó en el confinamiento pasado me quedé sin trabajo Ariadna TV perdió sus mecenas me quedé sin mis clases de meditación en Madrid y dije cielos bueno Dios siempre provee hay que confiar que si viste a los lirios también me viste a mí con un nuevo proyecto y así fue enseguida apareció una persona Rosa Martos de un proyecto de salud viva una mujer también maestra de Qigong con un conocimiento de la salud desde el planteamiento de la medicina china por lo tanto cuerpo materia mente el puente con el espíritu entonces yo me planteé que era tiempo de volver a la tierra porque atisbaba que se iba a disolver ante nuestros ojos todas las estructuras conocidas y que la metáfora del arca de Noé me parecía perfecta como para generar un pequeño lugar donde la semilla de la vida propiamente humana de la vida humana religada a lo natural y la capacidad de leer el libro sagrado de la naturaleza pues más que nunca iban a ser necesarios entonces nos planteamos hacer una escuela de salud y semillas de transición en el sentido de poder fecundar los imaginarios de la gente que viniera de las urbes para fecundarles de ideas raíz como que la naturaleza es un libro y que si uno se acalla y aprende a contemplar pueden revelarse inmensas enseñanzas para su propia alma y para esa tierra que no está aquí sino que es la tierra prometida que está en una dimensión trascendente de la que la naturaleza es un símbolo y un mapa entonces bueno si nos planteamos volver a la tierra rehabilitar un caserío navarro aquí en el Baztán para hacer una vivienda colaborativa hacer una familia humana que se uniese y se ayudase en un proyecto agroecológico con bosques comestibles y con esa parte de enseñanza de la salud de la salud cómo comer generar a la tierra que nos da sus frutos cómo manufacturar los alimentos para que tengan su fuerza para poder generar economías vinculadas a la economía real que es la economía de la casa común que es la tierra y por supuesto hablar del espíritu hablar de Dios y hablar de estas cosas que estamos hablando que es lo que a mí me apasiona desde que tengo casi uso de razón wow o sea que en vez del arca de Noé tenemos el arca de Beatriz para refugiarnos es nuestro refugio invítanos Beatriz invítanos estáis invitadísimos hermanos lo sabéis con todos los hijos por favor nos encantaría poder hacerte una visita y a mí me queda siempre como la idea esta del templo como un espacio diferenciado o el templo de la naturaleza como un espacio indiferenciado ¿cómo lo vives tú esto? la verdad que ese aspecto de la malla cósmica que dice también mucho suón y me gusta mucho como la naturaleza vela y revela entonces es decir a veces revela y de repente de cualquier fenómeno de naturaleza brota un secreto y se pronuncia y de repente ya no estás en el fenómeno diferenciado sino que la forma te ha precipitado en el vacío que trasluce esa forma y de repente ya estás en lo trascendente y de repente las formas las montañas que han han supuesto el soporte fenoménico para poder de repente ver quién es el rey de las montañas o quién es el rey que une y vertebra los mundos hace que desaparezca y de repente estás en una dimensión trascendente una dimensión del espíritu entonces todo se hace indiferenciado y otras veces en cambio la tierra parece como una cripta como una todas unas formas diferenciadas que te impiden ver tras el velo de sus formas lo que realmente el corazón anhela ver en cada una de ellas y a veces es como realmente la sensación de estar sepultado en un plano material y denso y terrible y cruel donde una gata come a sus crías porque la camada es demasiado grande y la come ante tus ojos y de repente ves el espectáculo de la muerte por terremotos de miles de personas entonces es como ese aspecto de la materia cuando la materia es santa y te precipita hacia lo divino y cuando la materia es caótica y te precipita en el olvido y te precipita en una barrera que es que te hace rasgarte las vestiduras porque realmente quieres ver más allá de esa forma quieres salir de esa vasija que limitan de alguna manera lo que es indiferenciado es forma y vacío vacía y forma continuamente en un juego de dualidad que solo por el eje de la conciencia creo que se puede abrazar te quería preguntar una cosa que me preguntan siempre mis hijos cuando salimos a la montaña y que siempre he buscado la manera adecuada de responder pero creo que no la he hallado del todo entonces la pregunta que ellos suelen hacer es ¿y existen de verdad los duendes? ¿o existen de verdad las hadas? ¿o los gnomos? ¿qué les responderías Beatriz? que sí por supuesto existen muchos mundos dentro de este mundo y Dios es el señor de todos ellos por supuesto que existen planos de existencia donde seres mucho más etéreos con más fuego con más aire con más éter otros más densos más entra del mundo más es decir claro que hay planos de existencia y cuando de hecho cuando la mirada contemplativa se afina mucho es propio que se se vislumbre esas cosas que en nuestra tradición se habla como duendes elfos hadas que en otras tradiciones se habla pues desde otros desde otros parámetros los yin quizás en el sufismo y es muy fácil con la mirada contemplativa que tú puedas llegar a ver lo que llaman también en nuestra tradición los elementales lo que pasa que adquiere la forma de la vasija como el agua como el Tao se mete en la forma y si la forma cultural es de duende verás un duende si la forma es muy ñañi verás simplemente una cosmogonía abstracta pronunciando existencialmente en el corazón el ánima del árbol el ánima del agua entonces yo creo que claro que por supuesto que existen y se pueden ver yo conozco gente y yo algunos he visto que dicen que efectivamente están ahí acompañándonos lo que pasa que son muy tímidos están muy enfadados de hecho los devas en el hinduismo también lo cuentan muchos los salios están muy enfadados con la falta de respeto absoluta que tenemos hacia esos órdenes de realidad porque nos hemos hecho tan materialistas tan fisicalistas tan reduccionistas en este cientificismo que es la nueva religión de occidente que por supuesto se esconden porque somos unos como un somos realmente unos monstruos para sus órdenes de realidad contaminamos todo lo que vamos con nuestros pensamientos sucios con nuestros actos sucios dejamos las montañas sin ningún tipo entramos en el templo profanándolo entonces es normal que se oculten pero si uno es puro y de corazón y manso se puede ver eso y muchísimas más cosas maravillas que Dios tiene para quien quiera abrir los ojos Bueno, para nosotros es fácil hacernos una idea de cómo sería una especie de ser natural o de elfo así del jardín con la naturaleza mirándote a ti Beatriz porque cada vez estás más hecha uno con la naturaleza se nota que en ti esa unidad está ya presente Qué gracioso Sí tengo orejas de elfo Y faltan las orejas Claro, porque lo lleva tapada por el pelo pero si se lo destapa son puntiagudas no lo vamos a hacer para dejar así ¿Queréis hacer alguna pregunta más o alguna reflexión Martía? No, yo quería invitarte a ti a que dijeras unas últimas palabras a ver qué te viene así de conexión para la gente que nos ve De todo corazón deciros que se están viendo muchísimos hermanos árboles hermanos de pie como dicen los indios muchísimas especies creo que desaparecen cuando desaparece desaparece una oración única al creador una forma de adoración y realmente la tierra no es que sea débil y frágil porque tiene una dimensión absolutamente terrible que nos podría sacudir a todos con un gran cataclismo con un cambio de los polos electromagnéticos pero hay muchos seres que dependen de la capacidad del ser humano de ser consciente de esa divinidad que subyace a cada fenómeno y que se ha nombrado y somos uno con ellos y ellos sin nosotros les falta una parte esencial entonces me encantaría que la gente asumiera la responsabilidad de volver a la casa del corazón para poder volver a escuchar el corazón de cada uno de esos seres y dejar de formar parte del inmenso maltrato que uno percibe cuando ama la naturaleza y pasea por cualquier lugar de España o lugar del mundo simplemente que asumamos la responsabilidad que tenemos de ser pontífices y que creo que estos tiempos de gran tribulación es una gran oportunidad para volver a casa y para volver a habitar la casa de Dios con el respeto la admiración y el asombro que se merece Qué maravilla pues con esta idea nos vamos a quedar de que la solución a la crisis ecológica no es hacia afuera sino hacia adentro hacia el corazón Así es Muchas gracias Beatriz Despide el vídeo Para nosotros es como que si estuvieras estamos distanciadas por la cámara pero en realidad te sentimos como en casa Muchas gracias por acompañarnos y siempre es una alegría tenerte cerca Adiós preciosos os quiero Pues venga despide el vídeo María ¿Cómo? Pues como siempre No, despídelo tú No, despídelo tú Por lo de siempre Tú eres mejor Venga Suscribíos al canal Compartid las redes sociales Dejándoos un like Venga, dilo Bueno, si os ha interesado que seguro que sí Que seguro que sí Y queréis darle difusión a este mensaje tan hermoso que ha venido a contar Beatriz Calvo hoy Pues suscribíos al canal Compartid el vídeo en redes sociales Dadle un like A la campanita Si alguien ya está suscrito puede darle a la campanita Nos hacéis también un favor Suscribíos a AriadnaTV también El canal de Beatriz Compartidlo Y bendiciones Yo soy María Herrero ¿No? Eso no se dice Eso se dice al principio Vale Pero queda tierno Que todavía no lo hayas pillado Queda como tierno Yo creo Y bendiciones Gracias Querida Beatriz ¿Cómo? Me suena esto Ya he conocido Perdón ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Empieza? Se me ha quedado gracioso Beatriz querida Venga ya Yo soy ya Tiene que haber Tiene que haber Tiene que haber Sele Ring Gracias.